Clima Y por último aquí en la zona occidental Específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara Hoy vamos a estar observando algunas nubes altas del tipo cirrus Y pues también temperaturas frescas a frías Principalmente en horas del amanecer Y sobre todo tiempo estable Se recomienda tomar las precauciones pertinentes Debido a la presencia de temperaturas frías en horas del amanecer Pues por mi parte es todo, muchas gracias Gracias